La Liga de Balonmanos del Departamento del Chocó viajará a Dosquebelas de Rizaralda a cumplir una jornada de intercambios con la Liga del Departamento. Vale recordar que viajarán tres equipos por parte del Departamento del Chocó, la categoría infantil masculino y en juvenil masculino y femenino. El intercambio deportivo con el hermano Departamento de Rizaralda se llevará a cabo del primero al cuatro del mes de junio. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.